El siguiente poema que voy a leer, de la primera parte también, es una meditación, se dice una meditación de los jardines de la Alacueta. A mí me invitó un general, que es un reivindicado de la Policía Civil, que para con un poeta, no sé si antes general de la Policía Civil que poeta, y palisana, pues me invitó a ir a la Alacueta porque él organizaba una lectura poética. Y como claro, como toda persona que va a la Alacueta, hoy he pasado precisamente por la puerta, digamos, de la Alacueta, me quiso llevar a los jardines. No conocía él, mi mujer de mí me acompañó a los jardines. Pero ya antes de llegar a los jardines iba pidiendo los perdón. Y nos pedía perdón porque era febrero. Era el carnaval, era febrero. Y él decía, es que, vea, en otoño, bastante. En verano, ni te cuento. En primavera, espectacular. Estamos en febrero. Estamos en invierno. Estos jardines ahora dicen muy poco. Meditación, en los jardines grandes. No es la estación del año más propicia para que el esplendor de estos jardines se muestre por entero. En primavera, el verde renovado de las hojas contrasta con los tonos de las flores. En otoño, es la gama de hojas que impone belleza a esa nostalgia que destila su tubo de las sombras frondosas del verano. Pero ahora, en invierno, ni siquiera la luz de este sol de febrero, ni la ceca y solemne majestad de los árboles, ni el silencio escondido, no es el canto de un pájaro, son capaces de dar una medida precisa de ese sueño que alguien ideó como réplica del viejo país. Y sin embargo, ahí es donde en realidad está el sentido de esta creación del ser humano. En la apagada música que brota del fondo de un jardín, cuando el mundo dispone una ausencia de vida y parece que todo permanece en la muerte.